Bueno, Tano, depuntando el vicio en esta oportunidad con un Gordini y en el autódromo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien, yo estoy bien cansado y el auto hemos tenido varios problemitas. No lo podemos solucionar, aparece una cosa y la solucionamos, aparece otra. Pero ya la vamos a sacar. Yo pensé que era el Gordini que corrías en la tierra, pero no. Este es un auto que por cierto corrió y bastante en pavimento. Sí, este es un auto de Eduardo Pellegrino, que él corría, empezó, corrió en Bunes, ha corrido por todos lados y después terminó corriendo en Apicere cuando estos 8.50 corrían en asfalto. Y estuvo parado como 10, 12 años y se lo adquirimos hace 15 días. Bueno, ¿la intención es quedarte todo el año aquí? Lo vamos a tratar, tenemos que actualizarnos con el motor porque estamos con el 8.50 y tenemos que poner el 1.4. Bueno, ¿qué has notado? ¿Hay mucha diferencia para llegarlas a la punta con el 8.50? No, a mí si me dejaron correr con los 1.4 con el 8.50 corro todo el año. Pero como por ejemplo ahora yo había clasificado sexto a centésima del cuarto y largue último porque larga los 1.4 y después larga el 8.50. Como este es el único. Te tocó alargar ahí. Bueno, otra experiencia, digo, porque has corrido en tierra, has corrido con el Gordini, con el 128. Pasaste por los históricos con el 125, una nueva experiencia, ¿qué te ha parecido? Y muy lindo porque era un gusto que yo me quería dar de correr con un Gordini en asfalto y bueno, tuve la oportunidad y la aproveché. Después correr en tierra, he corrido muchísimo, pero como correr en asfalto con un Gordini no lo había hecho nunca y bueno, una nueva experiencia buena, bueno. Bueno, la idea es hacer todo el año con este o de pronto tenés el 128, ¿tenés alguna posibilidad de hacer alguna otra carrera por otro lado? Y en realidad ahora que hemos comenzado con este, vamos a seguir con este auto, vamos a tener que ir a las carreras que siguen. Es un proyecto futuro de traspasarlo a mi hijo. Lo quiero ir entusiasmando, que se está entusiasmando y quiero que vaya aprendiendo a trabajar para hacerse las cosas a él como le he hecho yo siempre. Y bueno, que se lo voy a ceder cuando él esté ya en condiciones y aprenda y yo esté seguro que él puede andar bien y seguro se lo paso todo. Bueno, lo importante es que pueda seguir disfrutando de esto y bueno, si sigue tu hijo mucho mejor, ¿no? Sí, ya llegó el tiempo de hacer el traspaso en mando. Sí, va a seguir, le entusiasma, así que creo que va a seguir. Ya ha aprendido a manejar, tiene recién 15 años, así que creo que va a andar. Bueno, ¿y recién en la serie o en la picardía? Recién en la serie se nos cortó el soporte del resorte que hace volver el acelerador, así que se quedó a fondo y lo tuve que guardar. Bueno, ojalá que tengas una linda final, como siempre un gusto, ¿no? Bueno, muchas gracias igualmente y bueno, espero que la final sea mejor que lo que he llegado a hacer hasta ahora.